Y ahora me ignoras, me ignoras Como si en un solo parpadeo desapareciera toda nuestra historia, historia Y ahora te vas, ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Y ahora te vas, ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Oh, 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 oh Los corazones rotos, los corazones rotos Oh, 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 oh Los corazones rotos, los corazones rotos Los corazones rotos en la pista se vuelven a pegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh